Ya están llegando aquí a las instalaciones del Parque García Rovira, frente a la Gobernación de Santander y la Alcaldía, las personas que van a empezar a reclamar las boletas para ir este sábado al partido, para ir a verlo en el Estadio Montanini, el partido entre el Bucaramanga y el Santa Fe, la final del fútbol colombiano. Vamos a hacer un recorrido por el parque para que la gente se dé cuenta, la gran cantidad de personas que están aquí esperando para que se les dé la boletica y poder asistir al estadio. Gente que madrugó desde muy temprano están aquí haciendo la cola. ¿Vienen qué? ¿A buscar la boletica? ¿Desde qué hora? Yo estoy desde las 7 de la mañana. ¿7 de la mañana? ¿A qué hora llegó mi señora? A las 6 de la mañana estamos aquí haciendo la fila. ¿A reclamar la boletica para ver el partido en el estadio? Sí, señor. Con la ayuda de Dios, primeramente. ¿Vamos a ganar? Amén, sí, señor. ¿Ya a qué hora llegó mi señora? Faltando 20 para las 6. ¡Hue pucha! Mucha gente que madrugó para reclamar su boletica. Aquí, en el Parque Custodio García Rovira, de Bucaramanga, toda esta gente está esperando su boletica para ver el partido en las pantallas que se van a ubicar en el estadio Alfonso López. En el antiguo estadio Alfonso López, hoy, Américo Montanini. Américo Montanini. Arriba Bucaramanga. Arriba Bucaramanga. Arriba Bucaramanga. Es la cantidad de gente. Gente que viene por una boletica para poder entrar al estadio. No, 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 no